Los premios más importantes de la música argentina tiene a seis tucumanos entre los nominados. Se trata de los Premios Gardel 2020, que este año tendrá su edición virtual. Los nombres de dos de ellos se repiten, ya que figuran en las listas de candidatos de dos categorías distintas. El diseñador Alejandro Joss puede aumentar aún más su cosecha de seis premios Gardel, ya que aspira a doce estatuillas por sus creaciones de tapa en sendos discos. Utopía, la producción tanguera de Pedro Aznar y Jamiro Gallo, y Precoz, con todo el pop de Miranda. El guitarrista Juan Falú está nominado en los rubros Mejor Producción de Folclore y Mejor Álbum Conceptual. El otro tucumano, ya dedicado en Capital Federal, al igual que los dos anteriores, que figura en los Gardel, es Topo Encinar, por su disco Aquí en la Piel, que compite en folclore alternativo. En el rubro Mejor Álbum Instrumental, Fusión y World Music, aparece creación del multi-instrumentista simoqueño Manu Sija. Tiago Grifo, el hijo de Gladys, la bomba tucumana, está nominado como artista de cuarteto por dos amantes, mientras que el dúo Mía, del que participa el tucumano Maxi Espíndola, fue postulado como grupo pop, gracias a su disco debut Hoy. El anuncio de las postulaciones tuvo un fuerte sesgo federal, con intervenciones de periodistas desde la Capital Federal, Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y la Antártida. En esta edición, los premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, Capif, se decidió suprimir la diferencia de género, por lo que hay una única lista por cada rubro, integrada por hombres y mujeres. Los ganadores serán anunciados en agosto por la señal TNT.